Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí Manu Palop. Y por si no me conoces, yo en 2020 era un chico obeso que pesaba más de 140 kilos. A lo largo de los últimos tres años he logrado perder más de 60 kilos hasta alcanzar la mejor versión de mí mismo. Y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar al cuarto episodio del cambio físico de Ibai. Todavía no he visto este vídeo, así que me pongo a verlo con vosotros y os digo mis comentarios y mis reflexiones alrededor de lo que nos comente. Básicamente este vídeo lo estoy grabando porque a estas alturas del mes ya tocaría un nuevo vídeo del cambio físico. Ya visteis que hicimos el primer entrenamiento, hicimos el segundo entrenamiento, luego tuvimos el capítulo extra con el entrenamiento de Porcinos, que fue un capítulo un poco más especial. He de decir que se notó lo del capítulo 3. Yo cuando vi el episodio 3 dije, esto no es un entrenamiento, esto es un día de un pelín de cardio y poquito más. Bueno, la realidad es que en estas tres semanas he perdido un poco la motivación. Yo en octubre-noviembre empecé con la idea de hacer un cambio físico. Primero por mi salud y segundo porque además quiero afrontar el reto de participar en la velada del año 4. Fijaros lo complejo que es un proceso de pérdida de peso que aún él, habiendo dicho en octubre, sé que la clave no es la motivación. He estado motivado un montón de veces, pero sé que la clave no es esta. Sé que la clave está en la disciplina, en mantenerme firme, en no hacerlo perfecto, pero hacerlo. Y aún así, ahora mismo está diciendo, he fallado porque he perdido la motivación. Fijaos lo que es el cerebro, que lo sabes, pero ni aún así eres capaz de hacerlo. Es algo bastante típico, le pasa a casi todo el mundo. Por eso la gente no logra normalmente los objetivos a largo plazo. Participar en mi propio evento sé que sería algo increíble para mí porque significaría que he superado muchas barreras y muchos retos que me he puesto. Empezamos con un proceso muy lento en el que tuve una pequeña adaptación al principio. Salí a caminar, hacíamos muy pequeños ejercicios de fuerza, salíamos a tener un poquito de actividad física. Porque como vosotros sabréis, cuando llevas muchos años parado, obviamente cuesta volver a tener el ritmo y tus músculos y tu cuerpo están un poco adormidos. Después llegó el momento en el que nos montaron el gimnasio en casa. Y la realidad es que durante dos meses no fallé ni un solo día. Iba al gimnasio de tres veces a cuatro veces a la semana. Esto lo combiné también con una nutricionista que nos está haciendo un plan para que mi nivel de nutrición sea lo mejor posible y coma saludable y a la vez esto me ayude a perder peso. A ver, que es cierto también que en el punto en el que está él con tanto peso, a nada que mejores algo la alimentación e introduzcas ejercicios de fuerza y un poquito de cardio como andar, vas a mejorar en tu peso. Lo que pasa es que, bueno, es como un primer paso. Tienes que ser consciente que eso es solo el inicio y que va a requerir mucho más esfuerzo de ahí en adelante. Luego vas a tener que controlar la nutrición muy, muy detalladamente a nivel de calorías, a nivel de macros. Si no haces eso, en algún momento te vas a estancar. Pero bueno, es un muy buen inicio. También lo tengo que reconocer. Yo me encontraba muy bien yendo al gimnasio. Estaba motivado, cada día me superaba más, cada día entrenaba más fuerte, cada día entrenaba mejor, me sentaba bien. Era una responsabilidad que tenía cada día y obviamente había días en el gimnasio que acababas ciertamente tocado. Porque yo tengo una condición física en la que hacer este tipo de cosas, pues bueno, según qué día me cuesta más. Y no lo quiero utilizar como excusa, pero además yo tengo bastante estrés en mi día a día. Estoy en muchos proyectos, hago mis directos, tengo muchas responsabilidades, pero aún así yo no fallaba. Bueno, y esto de las responsabilidades y tengo mucho trabajo y tal. Esto es una cuestión de prioridades. ¿Qué es la prioridad número uno en tu vida? ¿Es tu trabajo? Entonces no va a ser la salud. La salud tiene que ser la prioridad número uno si quieres lograr tus objetivos. Si no, va a ser imposible. No lo quería utilizar como excusa, me priorizaba a mí mismo y cada mañana yo siempre encontraba el hueco para ir al gimnasio. ¿Qué ha pasado estas tres últimas semanas? Siempre había algún debate, alguna discusión, estaba un poco saturado de todo. Esto me hizo algunas mañanas no ir tan motivado al gimnasio. No lo quiero utilizar como excusa, simplemente hubo un momento donde yo llegaba al gimnasio y no me encontraba con tantas ganas para entrenar. A mí una cosa que me motivaba del gimnasio era el superarme diaria. Yo llegaba, empezaba con 32 kilos y notaba que tres semanas después esos 32 kilos podían convertirse en que levantaba 65. Claro, hay un punto en el que yo ese peso ya no lo puedo subir. Subir de 30 a 65 es bastante más fácil porque cuando yo tiraba 30 kilos no era mi peso real, probablemente podía tirar 50. Y esos 50 con el entrenamiento conseguí que al final acabase levantando 65. Pero los que vais al gimnasio lo sabéis. Pasar de 65 kilos a 80, por ejemplo, en ciertas máquinas es muy complicado. Pero es que claro, el gimnasio es una pata de tu proceso de pérdida de peso. Cuando tú estás intentando perder peso, el gimnasio tiene que ser algo que te ayude a transformar tu cuerpo para ganar masa muscular. Pero no es la única clave. Para motivarte tienes tantas herramientas. Tienes la herramienta de hacerte fotos y mirarte. Tienes la herramienta de medir tus contornos. Tienes la herramienta de la báscula y ver si progresas en el peso. Tienes también la herramienta propia del gimnasio de ver si cada vez levantas más peso. Pero no es solo una cuestión de peso. Es que igual tú has llegado a 65 con 10 repeticiones, pero igual puedes bajar a 8 o a 6 repeticiones y ver si llegas a 70. Y después ver si consigues superar esos 65 con 10 de nuevo. Tienes muchísimas herramientas. La desmotivación es solamente una parte del proceso. Para que veáis que una persona que tiene todo a su favor también puede tener momentos malos. Momentos donde no siga la rutina a la perfección y momentos donde diga, oye, voy a dejar esto, voy a pararlo un momento porque necesito darle prioridad a otras cosas en mi vida antes que, por ejemplo, al gimnasio o, en este caso, la dieta. Ahí no coincido. O sea, lanza dos mensajes. El primero, fijaros que una persona que lo tiene todo a su favor no está logrando sus objetivos. Esto es un magnífico mensaje. La gente tiene que ser consciente de que, ni aunque lo tengas todo, al final la responsabilidad recae solamente en ti. Es que nadie lo va a hacer por ti. Yo muchas veces cuando me dicen, ya, bueno, pero tú con cirugía bariátrica, pero tú con no sé qué. Pero es que Ibai tiene dinero para montarse un gimnasio y tiene dinero para un entrenador. Da igual. Da igual. Si no pones tú la máxima prioridad, no lo vas a conseguir. Es imposible. Porque esto es una cuestión no de un rato ni de una operación. Es una cuestión de toda la vida. Y como no lo hagas bien, toda tu vida no lo vas a conseguir. Yo no me pongo ningún tipo de presión. Yo quiero cuidarme en mi día a día. Tener una rutina saludable para el resto de mi vida. No quiero perder 50 kilos en tres meses, ni ser el más rápido del mundo en perder peso, ni ser el más fuerte. Tres semanas donde no he entrenado ni he tenido el ritmo de alimentación que a mí me gustaría. No pierdo el focus, no pierdo el objetivo y no pierdo mis metas. Esto dice muchísimo a Ibai y es un concepto clave. Da igual. ¿Has fallado? Ok. ¿Has fallado una semana? Ok. ¿Has fallado tres semanas? Ok. Sigue adelante. Cojones. Échale huevos. Sigue adelante. Falles. Lo que falles está en ti y tú puedes conseguirlo. Pero solo tú puedes conseguirlo si realmente tienes claro que el objetivo es a largo plazo y no una cosa temporal. No importa fallar. Constancia sobre perfección. Lo importante es tener esa disciplina y volver. Como está diciendo Ibai justo. He vuelto a entrenar, estoy otra vez cuidándome mucho más, pero yo a nivel de alimentación es el punto que más me está costando. Como saludable, como en base a lo que me dice la nutricionista, pero me cuesta tener la constancia en el día a día. Porque tengo muchos programas de la Kings League, muchos streamings nocturnos, muchas cenas, muchas comidas. Este tipo de cosas que os pasarán a vosotros y que os sacan un poco de vuestra rutina. Que quedéis con los colegas, ellos piden comida a domicilio y a ti te cuesta un poco más mantenerlo. Un día te has quedado de más trabajando y picoteas lo primero que ves y obviamente ahí ya no estás cumpliendo estrictamente con la dieta. Así que en ese sentido, amigos, me tengo que seguir mentalizando. Tengo que saber que en el tema de la alimentación tengo que estar un poquito más focused. Y aquí, pues obviamente se lo está diciendo él todo a sí mismo. Yo os diría que es crítico tener un menú. Es crítico tener las cantidades de ese menú. Y decir, pues tengo que comer espagueti con ternera y tomate. Pero sé cuántos gramos de tomate, cuántos gramos de ternera y cuántos gramos de espagueti. Y lo hago todo medido. Y además, si me apuras yo lo que hago, tengo tuppers. O sea, yo no puedo fallar porque lo tengo medido, cocinado y metido en un tupper para comérmelo. Entonces, si tengo un evento, me llevo el tupper. Si tengo trabajo, me llevo el tupper. Si tuviera un streaming nocturno, me llevo el tupper. Es que al final, el fallo está en ti. Voy a añadir algo que creo que tiene mucha importancia. Y es que cuando se empieza un proceso o se hace un cambio para mejorar tu salud, pues tenemos la expectativa que todo va a ir perfecto y que va a ser un cambio de rosas. Sabía que podía pasar esto, que podía haber un momento que parece que es una derrota. Estas últimas tres semanas han sido un paso atrás, pero no lo veo como un fracaso total. No es un fracaso, es un aprendizaje. Y de hecho, esos pasos atrás, o sea, no solamente son inherentes a cualquier proceso en el que estás cambiando algo relevante en tu vida, es algo que tiene que ocurrir, sino que además, si eres capaz de superarlos, es lo que te va a hacer crecer y ser mucho más resistente a los problemas. Y ser mucho más capaz de entender que esto ha sido el principio y que no va a acabar. Que tú eres mucho más fuerte que eso. Que cualquier problema que vayas a tener, vas a ser capaz de superarlo. Así que es clave enfrentarse a estos pequeños problemas. ¿Yo qué os creéis? ¿Que en tres años no he tenido problemas? Pues claro que sí. Me he ido de vacaciones y me he saltado a la dieta y he hecho poco ejercicio. He tenido momentos en los que he fallado un par de días en el gimnasio. En otros me he puesto malo, en otros me he lesionado. Tienes momentos malos. Pero eso es lo que te fortalece de verdad. Eso es lo que hace que después consigas tus objetivos 100%. Porque sabes que eres capaz de superar esos momentos malos. Tenemos nuestros objetivos, a veces no se cumplen, es así. Porque a veces le damos más prioridad a otras cosas. No es por poner una excusa, ni muchísimo menos. Hay gente que tiene muchas obligaciones, trabaja muchísimo y encuentra el hueco para cuidarse a sí mismo. Pues porque le da mucha prioridad. Pero hay dos tipos de personas que les cuesta más. Deberíamos priorizar nuestra salud, siempre. Es lo más importante que tenemos. Lo hacemos, no lo hacemos. Y no es que no lo hagamos una minoría. No, es que la mayoría de la gente pone sus prioridades laborales, sociales, en hobbies. Y obviamente, Iván es una persona que tiene una disciplina y una capacidad de trabajo muy grande. Aunque mucha gente puede pensar, mira, ya lo ha vuelto a dejar. Oye, yo no estoy aquí para decirle una mentira o para hacerle sentir mejor. No, es que es la verdad. Y bueno, sobre todo, dejar claro que no lo hemos dejado. Igual ahora alguien dice, joder, Iván, ya lo has dejado. No, no, no lo hemos dejado. Ahora volvemos otra vez más fuertes que nunca. Bueno, pues le dejo un like a este vídeo. Me parece una buenísima reflexión para todos aquellos que estáis en un proceso de pérdida de peso. La verdad, que se puede fallar. Es más, no es que se pueda fallar. Es que vas a fallar cuando intentes perder peso. Pero lo importante no es haber fallado. Lo importante es volver a levantarse, volver más fuerte y saber que tu objetivo sigue en marcha y vas a seguir trabajando por él. Muy bien, pues está ahí el vídeo. Así que, ¿qué podemos sacar en claro de este cuarto episodio de la pérdida de peso de Ibai? Para mí hay tres mensajes clave. El primero es el de la motivación. La motivación tiene una duración limitada. Lo importante es la disciplina, seguir adelante, ser consciente de que muchas veces no te va a apetecer hacer algo, pero aún así, hacerlo. El segundo, encontrar esas ganas que muchas veces las reduce solamente a levanto más peso en el gimnasio. Y tenéis que saber que esas ganas las podéis alimentar de muchas otras cosas. De mediros los contornos, de pesaros en la báscula, de ser capaces de cambiar las repeticiones en un ejercicio para progresar en peso. Incluso el famoso RIR, que son las repeticiones en recámara que te quedan por llegar. Que cada vez ves que, ok, sigo levantando el mismo peso, pero cada vez me cuesta un punto menos llegar a la repetición número 10. Si es el número que estás trabajando. Y tercer punto, el más importante del vídeo, es el de la constancia. El de ser conscientes de que se va a fallar. Y aunque fallemos, no pasa nada. No pasa nada. Es algo inherente a cualquier cosa compleja que vayáis a afrontar en vuestra vida. Si queréis conseguir grandes objetivos de largo plazo, sed conscientes de que vais a fallar. Lo importante no es no fallar. Lo importante es que cuando falléis, os levantéis y sigáis más fuertes que antes. Y sepáis que vais a seguir luchando por ese objetivo y que lo vais a lograr. Y ese fallo solamente os hará más fuertes. Y si has llegado hasta aquí, te pido que dejes un like si te ha gustado este contenido, que te suscribas para ver contenido similar a este. E incluso que compartas el vídeo con alguna persona que pueda estar iniciando ese proceso de pérdida de peso o que no lo esté iniciando, pero que creas que esto le puede inspirar. Este tipo de reflexiones que hago al final las he vivido y creo que pueden ser útiles para personas que estén en ese punto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os espero en los comentarios. Como siempre, os leo y os contesto a todo. Y mucho ánimo, mucha fuerza. Nos vemos en el próximo vídeo. Y a luchar por vuestros objetivos.